Quiero continuar porque, lógicamente, nunca me habíamos visto a un santo padre pues directamente influenciar en unas elecciones. En este caso, el Papa Francisco se está poniendo del lado de las fuerzas comunistas. Dice la siguiente noticia de advertencia elíptica del Papa Francisco a los argentinos ante el voto a Milley. Le tengo mucho miedo a los flautistas de Hamelin. La batalla a distancia entre el Papa Francisco y Jamián Milley favorito en la lucha por la presidencia argentina sumó esta semana a un nuevo capítulo. El jefe de la iglesia católica argentino advirtió a su compra de tiotas del peligro de seguir a un mesías. Todos fuimos jóvenes, sin experiencia y a veces los chicos y las chicas se aferran a milagros, a mesías. A que las cosas se resuelvan de manera mesiática. El mesías es uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos del mesianismo. Dijo Francisco durante una entrevista con la agencia oficial de Noticias Tenland. Ninguno puede prometer la solución de conflictos si no es a través de la crisis saliendo hacia arriba. Y no solo. Pensemos cualquier tipo de crisis política. Es en un país que no se sabe qué hacer. En Europa hay varios. ¿Qué se hace? ¿Buscamos un mesías que venga a salvarnos de afuera? No. Buscamos dónde está el conflicto. Agarrémoslo y resolvámoslo. Manejar los conflictos es una sabiduría. Pero sin conflicto no se va para adelante, añadió Francisco de 86 años. El líder de la Iglesia Católica mantiene un sordo duelo a distancia con Milley, un ultraliberal populista que lidera las encuestas para las elecciones de este domingo y la tercera economía de Hispanoamérica. Años atrás, Milley calificó del maligno al Papa. Hace pocas semanas, durante una entrevista con el periodista ultraconservador Tucker, Carlson atacó con dureza a Francisco. El Papa juega políticamente, tiene fuerte injerencia política, ha demostrado gran afinidad con dictadores, con Castro y Maduro. Está del lado de las dictaduras sangrientas. Tras esta declaración, Milley fue interpelado en el segundo debate presidencial por Sergio Massa, el candidato del periodismo. Bueno, señor Hacha, ¿esto cómo se puede comer? Yo, como católico, estoy avergonzado de tener un santo padre que está del lado de las dictaduras comunistas, del lado del comunismo, del lado del maligno y, sobre todo, que se mete directamente en la vida política de los países. Este señor no tiene que mezclarse en política y siempre se mezcla en política del lado del mal. Es que más bien parece el Papa oscuro, el Papa negro o, como decía Viganó, es el anticristo. Apreciado Jesús, yo soy católico, devoto, practicante, mariano, producto de la escuela de Don Bosco. De esto no apuraré jamás y estoy orgulloso de ello. Pero mezclar eso con lo que hace el señor Bergoglio sería un error. El señor Bergoglio habla de los mesianismos y nos llama, en esta, ya no sé si llamar la homilía, a desconfiar de los mesías. Sin embargo, él está muy dispuesto a seguir considerando a un mesianismo de La Habana, del cual se ha declarado amigo y apoyador. Al mismo tiempo, no dice una palabra sobre los demás de mil presos políticos, de los menores de edad condenados a sentencias superiores a sus edades por el régimen en Cuba. No dice nada sobre las personas que son víctimas de trata y tráfico, principal fuente de ingresos de ese mismo régimen y de esos falsos mesías, que no tienen ningún problema en seguir si están del lado de su visión y preferencia ideológica. Así que, vuelvo a reiterar, el hecho de que yo sea católico será algo inalterable frente a una figura que hoy, creo yo, deja muy mal parada a la Iglesia y avergüenza a quienes creemos y seguimos la fe de Cristo. Yo también, bueno, he estudiado en Santo Domingo el Sabio y soy salesiano. Vea usted, una sorpresa, querido amigo, porque hemos conversado muchas veces y nunca había caído este tema que, como le digo, nos tiene que dejar muy tranquilos desde el punto de vista de la fe porque, como dijera en su momento un verdadero santo padre, Juan Pablo II, el mensajero no es importante y cuando habló del ecumenismo y nos invitó a refugiarnos en la fe fue justamente para combatir lo que él vio como el verdadero enemigo y por eso él jugó un rol tan grande en el final de lo que era en su momento la Unión Soviética. Así que espero que entendamos que en el no seguir a falsos mesías nos tiene que ser una cuestión que tenga que ser empleada por quienes creen en una visión ideológica y simplemente descalifican a aquellos que perciben como una amenaza no a la fe sino a su visión e inclinación política. Un fuerte abrazo, don Hugo. Cuídese mucho. Muchas gracias, Jesús. Estamos muy pronto. Y señor Victoria, lógicamente esto es inaceptable. La injerencia en las elecciones de un supuesto santo padre esto yo no lo he visto nunca y además, sobre todo, cuando los que están gobernando han llevado a Argentina a la ruina absoluta porque si a lo mejor tuvieron una injerencia porque van a entrar los comunistas y van a destrozar el país no, no, pero es que el país ya está destrozado y quiere que siga todavía más destrozado y que siga con ese eje del cárter de Puebla dominado, ¿no? Sí, efectivamente, pero también hay que decir lo siguiente. Yo personalmente no estoy tranquilo con lo que está sucediendo. Sigo siendo católico, evidentemente, pero no estoy tranquilo entre otras cosas porque yo creo que este Papa está feriando la Iglesia Católica. Es decir, ha concedido tanto, tanto le ha concedido a tantos bandidos, está tan despistado que realmente es patético ver el proceso mental que genera de su cabeza. Es casi como un Petro. Es decir, a mí personalmente este señor no me representa, me siento avergonzado y no solamente me siento avergonzado sino que inclusive hasta podría catalogarlo como uno ocupa. Fíjate tú lo que digo. Ha llegado al Vaticano, está allí, pero está destrozando la Iglesia Católica toda su doctrina de siglos. Contradice a todos los papas anteriores. Es decir, es como un elefante en una pesebrera. Es que es absolutamente increíble la destrucción que está causando en la Iglesia Católica. Sigo siendo católico, pero no. Desde el momento que es Santo Padre y ya hablaré en otro programa, lleva una cruz que no es cristiana y que es una cruz masónica satánica ya que está todo dicho. O sea, que la gente se fije en la cruz que llevas en tu padre, que es una cruz satánica. Es que, señores, es que desde ese momento es que ese señor está invalidado para dirigir la Iglesia Católica. Y ahora siempre apoyando al comunismo sí y así día también y a las fuerzas del mal. Pero bueno, yo creo que es un escándalo que nunca ha pasado en la Iglesia Católica. Es un escándalo y esto también está alentando a los alemanes a separarse de la Iglesia. Está alentando todo tipo de movimientos. Inclusive aquí va a haber una especie de sínodo contra Francisco que al fin como que no se realizó por alguna razón. Pero me parece que debería haber una reacción contra este señor una reacción interna porque lo que está sucediendo es que están colonizando la Iglesia desde adentro y la están destruyendo desde adentro. Porque valga el caso decirlo, cuando la Iglesia era atacada desde fuera y atacada físicamente resurgía con mayor vigor. Ahora está siendo atacada internamente y se está desplomando, se está destruyendo la Iglesia Católica. Pues se está demorando directamente la Iglesia Católica, amigos. Vamos a continuar y vamos a conectar con nuestra querida Zabache. Buenas noches. Zabache, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes. Gracias siempre por la oportunidad de expresarme y un abrazo enorme a todos los amantes de la libertad. Zabache, sé que tú vives en Argentina y estábamos hablando, te quiero preguntar sobre la actitud del Papa, esa injerencia que ha tenido el Papa en las elecciones criticando directamente a mi ley y apoyando al peronismo, a las fuerzas oscuras, a las fuerzas del mal que han hecho de Argentina un país miserable. ¿Qué opinas? Mira, yo opino lo siguiente, yo tengo que separar las religiones, porque yo respeto todas las religiones, a la persona que se mete en la política de los países. Yo estoy hablando con otro ser humano igual que yo y voy a hablar de ese ser humano igual que yo. Ese ser humano que, le dicen el Papa, nunca, nunca, alzó la voz por los derechos humanos de Venezuela. Jamás. Al contrario. Y esto, si a mí, porque se está en el mundo aquí en Argentina y acomete contra un candidato que respeta la vida, la libertad, la libertad. Acabache, acércate un poquito más al micrófono porque estamos perdiendo la voz. Ok, ok. ¿Ahí me oyen mejor? Ahí mejor, muchísimo mejor. Ahí mejor. Bueno, lo que les decía que el Papa dirigiéndose a un candidato que respeta la vida, la propiedad privada, la libertad, deja mucho que decir de esa persona que ama el comunismo y el socialismo y eso es lo que quieren implementar en el mundo. Entonces, la verdad es que yo no tengo absolutamente nada que decir bueno del Papa y no digo del Papa y respetando la religión, yo respeto todas las religiones. Yo hablo del Papa persona política que tiene opinión sobre la libertad y la democracia en los países.